bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo más de nook y pues bueno en esta ocasión vamos a empezar a trabajar uno de los procesos del proyecto escuadrón 57 entonces digamos acá me encuentro con el ipad estoy aquí en las oficinas de la universidad uniminuto y pues acá es donde a veces busco mi espacio para poder grabar bueno digamos inicialmente tengo estos apuntes y estos apuntes es como que bueno lo primero que voy a hacer es empezar a hacer como un trabajo exploratorio investigativo porque pues bueno ya tengo un poco como la narrativa de lo que busco del escuadrón 57 y vamos a tener una primera misión voy a ponerlo aquí en azul que se ve más chévere y la primera misión va a ser en el triángulo de las personas ya saben ya he venido trabajando con algunos cimientos pero digamos no he concretado algo y fíjense que me di cuenta en el software un evento tan importante acá en el país y es que pues la idea es poder uno entrar con proyectos personales entonces he tenido una cantidad de cosas al tiempo pero la idea es empezar a trabajar esto de antemano con un trabajo árduo desde el diseño de personajes o sea crear todo este universo y eso es lo más interesante de ser desarrollador desarrollador visual o visual que nos permite cómo crear esos universos y cómo crear ese mood ese estado de ánimo de todo lo que se va a hacer entonces fíjense que ahorita lo que voy a trabajar es el diseño del barco por ejemplo en los propios que tengo una propuesta y esta propuesta pues ya la tengo por acá lo que tengo que hacer es cómo hacer cómo sería cuando esté encendido para poder seguir y continuar con el siguiente proceso pero pues por ejemplo apenas estoy acá digamos acá la idea es empezar a trabajar desde un proceso de thumbnails también porque pues bueno como va a ser para escenarios lo voy a hacer para todo obviamente entonces lo primero que voy a hacer es como el diseño de la nave del vehículo en este caso del barco de una manera bien interesante entonces digamos esto son como unos apuntes entonces la idea es que el barco sea grande tenga buena tecnología y tenga como un buen armamento entonces todo lo que es la narrativa lo voy como mostrando de a poquitos pero ahoritica lo que me quiero enfocar es como hacer esta exploración de thumbnails antes de eso ya hice una investigación previa sobre qué es el triángulo de las bermudas sobre lo que voy a trabajar y es empezar a jugar con eso entonces vamos a empezar voy a guardar esto y voy a coger un pincel y voy a coger un pincel vamos a ver si este ayuda no me parece muy interesante vamos a agrandarlo a ver qué tal chévere pero no no va por el lado que yo quiero entonces la idea es empezar a buscar un pincel que sea bien grueso cierto que digamos recomendable que sea seco es decir que no tenga como mucho degradado me parece interesante esto pero cuando pinto este cerebro tiene mucha opacidad yo lo puedo quitar opacidad pero vamos a ver si puedo trabajar con algo vamos a mirar entonces fíjense que aquí lo estoy haciendo como desde cero es decir como que no quiero como ahorrarme tiempo editando videos sino quiero como que tú puedas ver mi proceso desde cero obviamente avanzando y todo ese asunto hay unos pinceles muy interesantes entonces a veces trabajo en Photoshop a veces trabajo en Procreate entonces digamos ya es como un tema de tiempos que a veces uno no tiene como todo el tiempo para trabajar entonces le toca a uno como quien dice con las uñas listo entonces este pincel me parece un poco más adecuado entonces lo más interesante para poder trabajar esto es como tratar de no tomarse tan en serio la forma sino tratar de jugar como con los tamaños digamos con el lenguaje forma siempre hablo del tema cuadrado, triángulo, círculo para empezar a hacer diferentes propuestas entonces voy a trabajar digamos un diseño de un vehículo y apenas voy a hacer como la propuesta pero de manera lateral es decir que estén de perfil entonces obviamente recomiendo que miren referencias digamos acá voy a dividir la pantalla y voy a abrir un momentico lo que es Pinterest listo lo interesante de esto es que me permite crear como un o sea o poder hacer una ojida rápida ¿cierto? de lo que quiero entonces por ejemplo aquí tengo ya barcos militares voy a mover un poquito por acá para que no sea como tan epa y empiezo como a mirar ¿no? como quiero mi diseño entonces como apenas estoy haciendo la exploración pues voy a empezar a cambiar el fondo entonces quiero que el fondo sea un poquito más gris y luego de eso ya vamos a empezar a hacer las híletas entonces vamos a empezar a hacer una exploración muy sencilla entonces la intención es que no se enfoquen tanto en que quede súper perfecto entonces vamos a jugar por ejemplo con el borrador para ir definiendo la forma y pues la intención es como hacerlo un poco cartoon entonces como quiero hacerlo grande entonces empezamos a hacer esto igual fíjense que yo tengo un video que acabé de subir de unas propuestas que estaba haciendo y la idea es pues que le echen una ojeadita entonces fíjense que aquí tengo muchos diseños pero lo más interesante es empezar a explorar ¿no? empezar a jugar con diferentes formas entonces hacemos esto y me he demorado bastante ¿no? me he demorado bastante en definir esto porque a veces me sucede mucho y es que uno tiene una idea y a veces como que trata de cambiar pero pues hay que volver a retomar porque pues yo no puedo digamos estar cambiando diseños todo el tiempo ¿no? y eso es por la falta de hacer un poquito de thumbnails ¿no? entonces vamos a hacer unas misionitas más pulidas y ahí va uno explorando ¿no? entonces tener las referencias acá me permite poder hacer como esa investigación ¿no? como esa exploración igual es un ejercicio que nos va a ayudar muchísimo hacer propuestas mucho más interesantes entonces ustedes pueden empezar desde la línea ¿cierto? que es algo muy chévere porque como que no nos quedamos solamente con el trabajo de silueta sino la podemos combinar ¿no? porque puede que algunos esto no sea tan bonito puede que para otros sea mucho más fácil entonces ustedes tienen que empezar a descubrir eso entonces vamos a hacer esto que sea muy pequeño la cabina por acá y empezamos a hacer esto ¿no? esta exploración porque apenas estoy haciendo como una... como un proceso de bocetación rápida ¿no? entonces aquí puedo jugar por ejemplo aquí tiene más forma cuadriculada puedo jugar que tenga formas un poco más tendulares tendulares tengo uno ahí y la idea es que ustedes se tomen esto como con mucha calma con mucha calma entonces no como con aceleración o sea como... sí como con cierta aceleración con afán como que quiero salir de esto rápido como que no tengo paciencia para dibujar yo creo que uno debe dedicarle tiempo a las cosas ¿no? y tratar de no acelerarse porque pues al final cuando uno hace un proyecto como esto que tiene cierta albergatura ¿cierto? pues no es bueno como hacerlo de afán ¿no? entonces es importante como hacer mínimo yo recomiendo hacer por lo menos 15 propuestas hasta 20 propuestas para que se vea súper interesante todo ¿no? por ejemplo aquí tenemos la parte delantera y por ejemplo como es algo grande entonces podría como más bien trabajar de esta manera ¿cierto? y hacerlo más bien recto y que tenga un workflow es decir que tenga estas diagonalidades en el mismo sentido para que se vea bien ¿no? entonces uno acá puede crear unos cañones algo que sea súper interesante lo voy colocando ahí entonces no hay que pretender de que el diseño va a salir de uno porque pues básicamente lo que estoy haciendo es como explorando luego de esta exploración pues puedo hacer unos procesos de sketching ¿cierto? como para ir probando formas también por ejemplo me gusta la parte de acá como unos parecen unos ventiladores pero pues sería muy interesante muy interesante para lo que yo necesito entonces entonces vamos construyendo en base a este diseño entonces digamos esta bandera está chévere pero como quiero que se vea majestuoso la bandera la voy a hacer bien pequeñita bien pequeñita ¿cierto? entonces por ejemplo con el borrador puedo hacer un trazo y hacerlo de esa manera y hacerlo de esa manera introducir el borrador por ejemplo hacemos esto ah perdón déjalo hacerlo y la idea es hacerlo pequeñito no muy grande entonces fíjense que en uno es como que tiene un poquito de cuadrado pero rompemos con triángulo ese sí es un poco más cuadriculado tenemos un círculo acá entonces tratamos de hacerlo lo mejor que se pueda eso digamos creo que el barco como es de estos jabalís la idea es que tenga bastantes armas que se vea como que no es un barco o sea como tengo como la duda si lo quiero hacer como un portaaviones o que sea un poco más de ataque ¿no? entonces estoy como analizando el tema como quiero que sea el barco entonces digamos acá me gustaría que también se lo fuera o sea como que tiene elementos de un barco pesquero ¿cierto? porque pues viaja o sea como son de cuatro jabalís entonces quiero como que sea algo un poco más deportivo como más rápido y demás ¿no? entonces esas son como las cosas que uno analiza por eso hay que hacer este proceso tan interesante y tan importante e indispensable en todo lo que tiene que ver pisos de pleno entonces seguimos entonces por ejemplo la punta va a ser más pequeñita en este caso vamos a exagerar un poco lo que sería la parte donde va a estar ellos situados vamos a mirar si le hacemos unas llantas o bueno por ejemplo aquí me paré de echar a hacer la torreta y ahí vamos vamos trabajando de pronto que tenga un mecanismo por acá que tenga como una chimenea no sé estoy aquí probando cosas entonces vamos a cerrar los espacios para poder pintar vamos a hacer esto entonces vamos a exagerar esta partecita la idea es que aquí se tomen el tiempo con mucha calma porque eso se trata el arte conceptual entonces es muy sencillo digamos usar un tie-lapse y todo eso pero la verdad muchas veces yo les soy muy sincero a veces me queda tan difícil hacer eso por temas del tiempo la edición si les soy muy franco me parece que demanda uno mucho tiempo saben y y la verdad yo prefiero que ustedes vean el proceso paso a paso para que ustedes pues aprendan un poco mejor entonces fíjense como voy borrando voy puliendo vamos acá haciendo esta partecita de abajo y y y y y esto es una maravilla entonces aquí el barco ya es diferente tiene una forma diferente vamos a hacer unos unos orificios por acá que van a mular con una especie de llantas vamos a reducir la borradora vamos a hacer otro y listo entonces vamos a mirar aquí esta partecita entonces le pongo acá un poquito de diseño y ahí va la parte de atrás bueno acá hay algo que toca analizar y no quiero que sea como muy muy pelado cierto entonces quiero como empezar a mirar bueno y se da igual el tema de donde va a ser el vitorio ubicado como un jabalís vamos a hacerlo porque sea como por acá eso que tenga un poco más de armas eso que tenga armas y esa parte que hice lateralmente va a ser como si como una especie de chimeneita que me estoy inventando acá me gustaría como implementar una pequeña tarima o una plataforma donde puedan aterrizar de pronto helicópteros porque me gustaría tener como helicópteros dentro de mi universo de escuadrón 57 entonces fíjense que comencé pequeño y grande entonces aquí tenemos pequeño mediano y grande entonces cada vez voy como agrandando el diseño pero pues la idea es siempre mantener eso y siempre reducir siempre siempre ir reduciendo para ir como eligiendo que es lo que nos nos gusta entonces fíjense que este tipo de procesos de miniaturas siempre los utilizo para mi proceso para mi proceso creativo ¿cierto? o sea es como algo súper importante y que cada vez que van haciendo la silueta pues van dejándose llevar por el diseño o sea como que no quedarse como con una sola propuesta y ya y continúo con el resto pienso yo que es súper importante y tener en cuenta esos pequeños detalles listo entonces aquí vamos 3 a veces hay diseños que parecen muy chéveres como que se complementan muy bien entonces sí o sí toca estar caminando caminando sobre ese mismo diseño teniendo en cuenta las formas geométricas entonces por ejemplo este tiene una forma acá tiene otra forma acá si yo lo quisiera romper entonces pues de pronto me haría no sé de pronto algo que esté con esta forma que esté conectado acá ¿cierto? para que genere otro concepto entonces eso ya depende mucho de como lo quieran hacer obviamente lo que es importante es exagerar cuando uno exagera es cuando el diseño va cogiendo un poco más de forma entonces por ejemplo aquí tengo barcos militares me parece muy interesante este y de pronto digo bueno de pronto me lo imagino vamos a mirar mucho más grande de arriba así entonces vamos a hacerlo así vamos a hacer la plataforma así aquí también tenemos la herramienta lazo la herramienta muy muy poderosa y acá empezamos a pintar por dentro y acá donde yo hago el resto entonces por ejemplo bueno tenemos un elemento así de pronto hago la plataforma como por acá hago esto también puedo hacerlo con la forma del jabalí eso es algo súper chévere vamos aquí tan 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 entonces de pronto vamos a hacer aquí una especie de cañón mira ahí va saliendo forma entonces de pronto hago el colmillo y que esté al otro lado si eso es lo que toca empezar a revisar si va a tener huesos hay que hay que comenzar a explorar esos detalles para que vaya poco a poco formando lo que queremos entonces fíjense que este tipo de procesos lo vi de otro artista muy chévere que trabaja en Dreamworks que se llama no me acuerdo mucho el apellido y es muy interesante que él también como que trata de documentar cada clase o sea como que él va dando la clase y va explicando paso a paso y va mostrando hasta que llegue al resultado final entonces también parece que por ejemplo crear todo esto es muy chévere porque por ejemplo cuando ustedes vean ya todo materializado y que todo va en una dirección de un proyecto pues es súper chévere porque van a ver todo el universo que uno crea detrás de eso entonces este proceso de miniaturas no se pueden como no pueden omitirlo porque a veces uno se bloquea uno se bloquea mucho dibujando o tratando de pensar en una idea y a veces como que no sale entonces le toca a uno hacer este tipo de ejercicios como para que vaya trabajando también el hemisfero derecho entonces fíjense que aquí tengo esto por ejemplo claro yo puedo mirar más referencias pero aquí es donde tenemos que mirar bueno eso es como el diseño general es el diseño general de como me lo imagino entonces ya el tema de armamento y el tema de todas esas cosas pues hay que arrojar unas referencias cierto unas referencias que pueden estar como por acá y esas referencias pues tienen que ser de cosas muy puntuales entonces por ejemplo si va a tener torretas militares hay que agregarlas si va a tener llantas hay que agregarlas qué tipo de llantas va a tener por ejemplo como es de jabalís pues me gustaría investigar un poquito si y sobre bueno de pronto algún arma va a tener la cabeza de jabalí como lo que estoy haciendo acá si es lo que estoy haciendo acá entonces eso llama mucho la atención porque yo digo listo aquí tenemos perdón la cabecita y sale con una pequeña torretica y se ve súper interesante entonces como es cartoon lo cartoon es como exagerar hace parte de los dibujos animados y cuando uno exagera es cuando uno ya empieza como a salirse un poco de la zona de confort entonces uno dice bueno de pronto este tiene algunos orificios una ancla o alguna vaina y que tenga forma de jabalí todo eso hay que empezarlo a trabajar y hacer muchas propuestas hasta que ustedes digan oye este diseño está en una bacanería y bueno obviamente voy a trabajar el logo después del escuadrón 57 porque me parece súper interesante y todo lo que pues tengo pensado para esto entonces el escuadrón 57 la idea es como llevarlo a que pueda por ejemplo estar en diferentes lugares del mundo o sea como que es una siempre menciono y los nuevos que llegan que no saben de que estoy hablando son como es una agrupación cierto es como unos soldados militares que son jabalís que vienen digamos de la segunda guerra mundial pero con una tecnología más sofisticada es como un grupo especializado y que viajan como por el tiempo también y la idea también es poder como documentar que ellos también tienen como momentos difíciles también amorosos situaciones que pues normalmente no se muestran aparte de la ficción que hacemos acá entonces es como eso y que son un grupo que van a descubrir cierto o sea como ver como las historias más cercanas o de conspiración del planeta en general que hay muchísimos y la primera misión de ellos es el triángulo de las bermudas entonces que va a pasar allí bueno eso es lo que toca empezar a mostrar como ese ese primer descubrimiento y básicamente pues lo que ellos quieren es como empezar a documentar todo eso y pues no es como mostrarlo al mundo verdad pero si como empezar a mejorar y sofisticar su tecnología cada vez que van como haciendo esos logros para equiparse y para todo eso entonces es un proyecto que estoy trabajando que me estoy apalancando también un poquito con la inteligencia artificial como que me va como aterrizando algunas cosas pero pues obviamente no es algo que que estoy creando de la nada pero bueno retomando entonces por ejemplo acá en este punto ya tengo como una propuesta de un diseño entonces entonces aquí ya tenemos esto por ejemplo me gustaría trabajar con una pequeña bandera y eso sería un diseño entonces fíjense que durante 30 minutos he realizado solo 4 propuestas y la intención es seguir avanzando voy a seguir explorando seguir camellando y continuaremos con digamos con el segundo episodio listo esto es un curso que voy a hacer donde voy a mostrar pues bueno primer proyecto un barco y luego personajes como que cada uno va a tener un curso por independiente y recuerden pues que pueden ingresar a mi programa para que puedan estudiar todo esto desde mentoría especializada o sea que yo les puedo ayudar y resolver problemas de manera personalizada y no solo como que entran un curso donde estudian por su cuenta y ya listo entonces si les pareció interesante este contenido me gustaría que me regalaras un like que me apoyaras para seguir creciendo y cualquier duda o cualquier cosa que tengas pues con mucho gusto te puedo ayudar entonces yo soy Erick Méndez de Nucle Entertainment y nos vemos en la próxima sesión chau 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 chau